La red Rompe el Miedo es una plataforma de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que busca proteger el flujo informativo. En las elecciones de 2018, la red Rompe el Miedo monitoreará a sus integrantes para documentar agresiones contra ellos y actos que obstaculicen el derecho a la información y a la libertad de expresión. La red está integrada por cientos de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y observadoras electorales. La activación de la red será permanente durante el periodo electoral. El 1 de julio se establecerán centros de monitoreo en distintos estados del país para vigilar el desarrollo de la jornada, al documentar y verificar agresiones y publicar la información. Visita infórmaterrompedelmiedo.mx Conoce las postales y el mapa de agresiones documentadas por la red Rompe el Miedo. Síguenos en Twitter en arroba rompemiedo para conocer información verificada y actualizada sobre los incidentes que obstaculicen nuestro derecho a saber. Infórmate. Rompe el Miedo.